¡Ey! ¡Ey! ¡Y arreglas a todos! ¡Soy el rey bonito! ¡Soy el rey bonito! ¡Sí! ¡Soy el rey bonito! ¡Sí! ¡Ey! ¡Arriba pariона! Hace tiempo que no estaba tan contento Que he venido por aventarnos tequila Y al sentirme ya rodeado de mareas Me acordé de tus pasiones preferidas Y le pedí que me cantaran cuatro cosas Y aquella tu canción, Mundo Errado Lo he oído el regla misma y muchas otras Y me lo fue y les pedí pa' todo el año Yo no sé por qué borracho te recuerdo Si en mi juicio no quería ser mi mente Puede ser que en el fondo no huyó Solo viva, solo viva pa' quererte Y esas palmas fuertes que son los bonitos ¡Eso! ¡Que viva con caras, carasco! ¡Aguadra y fuerte las palmas, sí señor!